El río Nosara está presente en la vida de todos los nosareños de una u otra forma. Durante la época seca, atravesar el río es la forma más rápida de llegar al centro del pueblo para las personas que viven al otro lado del río. Todos los días, cientos de personas cruzan el río en moto, a pie, en tuk-tuk, inclusive el camión que transporta a los turistas hacia el Tour de Canopy cruza el río todos los días en la mañana y en la tarde camino a su destino. Otra opción que se tiene para cruzar el río es el puente de hamaca, utilizado todos los días por ciclistas, motociclistas y caminantes. Cada mañana vemos a Don Luis con sus bueyes camino al trabajo. Él se dedica a cargar material en su carreta jalada por bueyes. Muchos cinqueros tienen que cruzar su ganado de un lado a otro del río, donde estos aprovechan para beber agua. El río nos hará es vida, el río nos hará es diversión. Niños y grandes disfrutan bañándose en sus aguas durante el verano. ¡Qué bello es Guanacaste! ¡Qué bello es Mozara! ¡Cuidemos nuestro pueblo! ¡Cuidemos la naturaleza! ¡Gracias! ¡Gracias!